Sabes que me gustas Sabes también que te quiero Pero ese orgullo Y esa cruel forma de ser Quiero ser tu amigo Quiero ser más que un amigo Solo ya no puedo Ven y dame tu amor Ven y ven y dame tu amor Que me muero en soledad Ven y ven y dame tu calor O de frío moriré Deja ya tu crueldad Correspondele a mi amor Deja ya tu crueldad Correspondele a mi amor Y esto es Correspondele a mi amor Rosas te he mandado Para que te digan todo Todo lo que sufro Sin tu amor no viviré Quiero ser tu amigo Quiero ser más que un amigo Solo ya no puedo Ven y dame tu amor Ven y ven y dame tu amor Que me muero en soledad Ven y ven y dame tu calor O de frío moriré Deja ya tu crueldad Correspondele a mi amor Deja ya tu crueldad Correspondele a mi amor Y ven y dame tu crueldad Correspondele a este amor